Sí, mira, por despejar algunas cuestiones antes de entrar en el fondo. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es un imperativo de nuestra Constitución y eso, pues la política no está, los políticos no están sabiendo responder a ese imperativo constitucional y no entro en si es culpa de uno o de otro porque tampoco creo que debe ser nuestra misión. Y además nos afecta relativamente al día a día. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio? Pues que no se crean suficientes órganos judiciales. Los retrasos en las resoluciones judiciales vienen de la falta de dotación de órganos y de jueces. Tenemos una ratio de jueces por habitante muy inferior, prácticamente ridícula en relación con otros países de nuestro entorno, de nuestro entorno europeo. Esto, pues, objetivamente tiene que llevar a retraso. Esto hay que reclamarlo. Y pasa una cosa. En Málaga los retrasos son mayores. ¿Por qué? Porque la dotación en relación a la población y al tipo de asuntos que se dan en Málaga con componente internacional, con problemas de narcotráfico en nuestras costas, con problemas de inversión extranjera, con problemas urbanísticos considerables. Y todo esto lleva a que una litigiosidad más compleja y más intensa que en otros puntos del territorio, pues tiene menor dotación. Y muchas veces cuando veo que en otros puntos de España se exige mayor dotación de jueces, me pregunto, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos? Entonces, lo digo con sinceridad, aquí hay un problema que se ha ido enquistando. La provincia ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas décadas y no se ha visto acompañado por el crecimiento de la planta en la misma medida por la planta judicial. Y entonces tenemos una planta absolutamente insuficiente. Lo estamos denunciando. Lo está denunciando la audiencia provincial y está pidiendo mayor dotación cada año los jueces decanos de cada uno de los partidos judiciales. Y no hablemos ya de las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, curiosamente, toda la Costa del Sol parece que se está intentando, cuando uno quiere potenciar un territorio, lo que hace es dotarle de infraestructura. Y la infraestructura judicial es una de ellas. Tanto los locales donde se imparte la justicia, donde se administra la justicia, como los jueces que se le ascriben. Bueno, pues resulta que en la Costa del Sol tenemos los peores locales de toda la provincia. Parece que se quiere sancionar a Torremolino, Fungirola, Marbella o Estepona frente a otros territorios. Y de igual manera parece que se les dota de muchos menos jueces que en otras partes del territorio. En Málaga también tenemos una ciudad de la justicia que ya se ha quedado pequeña y tenemos un ratio de asuntos por juez absolutamente ridículo en relación al resto de España. Estamos a la cola. Y esto hay que decirlo. ¿Cómo no vamos a tener retrasos? Tenemos más retrasos que nadie. ¿Y esto de dónde viene? Viene de que primero se dota mal a la justicia en general. Y eso lo sufrimos nosotros. Yo lo que me gustaría y una de las cosas que, además de reivindicar, debemos de conseguir que la abogacía se empodere. Que la abogacía sea capaz de llamar a los asuntos a su despacho y resolverlos en su despacho. Utilizar la mediación. No ser mediadores, que también. Pero utilizar la mediación en el despacho como una manera de ofrecerle al cliente una solución. Utilizar el arbitraje. Traer a los despachos el arbitraje. Nosotros somos abogados y ofrecemos a nuestros clientes la solución de conflicto. Traigamos todas las posibles soluciones del conflicto al despacho. Y seamos nosotros quienes elegimos para nuestro cliente, en cada momento, cuál es la mejor de las soluciones. Si es el arbitraje, si es la mediación, si es acudir a un juzgado. Pero utilicemos cualquiera de estas posibilidades y solucionemos los problemas, los conflictos en los despachos, en la medida que sea posible. Ya sé que hay muchas cuestiones, las contenciosas administrativas, las penales, que no las podemos solucionar. Pero hay muchas que sí se pueden solucionar. Empoderemos. La abogacía tiene que empoderarse, ser conscientes de que dentro del despacho podemos llegar a ofrecer soluciones. Y soluciones que serán muy competitivas porque evitarán los plazos que imponen los juzgados. Evitarán la falta de atención, la falta de especialización muchas veces del juez. Y todo esto lo tenemos. Tenemos que ser conscientes de que está en nuestra mano. Y desde el colegio vamos a intentar potenciar todo esto e intentar ayudar a los compañeros. Pero tenemos que confiar. Somos nosotros los que tenemos el conflicto, los que se nos pone en nuestras manos la solución, abordar ese conflicto que tiene nuestro cliente. Y ofrecerle una solución que no siempre tiene que ir a un juzgado. Y eso también nos va a ayudar a poner en valor la profesión, a poner en valor la abogacía. Y también esto no quiere decir que no haya que seguir reclamando mejores instalaciones para la Administración de Justicia, mejor infraestructura tecnológica. No puede ser que en ya varias comunidades autónomas se tenga acceso al expediente digital online y en Andalucía no se tenga. Y que cuando nos dan traslado del programa de actualización tecnológico que tiene la Junta de Andalucía, el acceso al expediente digital de la justicia esté en tercer, cuarto plano, antes de abordar toda otra serie de cuestiones que son de menor calado. Porque si yo tengo acceso, si yo profesional y ellos mismos, los trabajadores, tienen acceso a ese expediente judicial, se puede trabajar en remoto, se puede evitar visitas a las instalaciones. Hemos tenido la pandemia y los problemas de acudir a los locales, de tenernos en las puertas de los juzgados. Si yo tengo acceso al expediente electrónico judicial, no tengo que acudir al juzgado. Estoy haciendo más eficiente el trabajo del abogado. Estoy haciendo más eficiente el trabajo del funcionario y de la propia Administración. Porque no tengo que ir a pedirle el expediente. Voy yo y entro en el expediente. Si ya estoy entrando en el expediente para depositar vía LESNE acreditado y teniendo yo mi acreditación en ese expediente concreto, es cuando puedo depositar el escrito. ¿Por qué no me abren la puerta a ver lo que hay dentro? Pues, sinceramente, porque no está preparado, ni se están preparando, ni se tienen adecuadamente digitalizados los expedientes. Y esto es algo que debe de abordarse con una urgencia extraordinaria. Porque en la medida, si yo puedo ver un expediente administrativo, hablaba Damián, de la agencia tributaria, hoy, ¿por qué no puedo ver el expediente judicial de mi cliente? ¿Por qué no? ¿Qué tecnología es la que falta ahí? Damián, ¿tú qué opinas de la relación de la abogacía con la justicia también? Me imagino que un poco descontento como todos, ¿no? No sé por dónde empezar, pero bueno, hay para rato. Nada, aquí yo entiendo que, efectivamente, la labor del colegio, y animo a la Junta de Gobierno y a Salvador, a nuestro decano, que nos dejen el empeño y que sean combativos en dicho aspecto. Pero, verdaderamente, si la Junta de Andalucía, en este caso, que es el que tiene más competencia en materia de justicia, no dota de medios materiales y humanos suficientes a la justicia, vamos todos a donde yo me sé. Desde el justiciable, el propio juez, el abogado, y esto no es justicia. La justicia, de esta forma, no es justicia, dificulta la labor. Y de la propia abogacía, ya sabéis, si es difícil, pues imaginaros día a día de ir solucionando absolutamente todos los problemas, como ha comentado Salvador, de simplemente acudir a que un funcionario te dé un acceso a un expediente o que te lo dé en USB, con lo fácil que es mandarlo incluso a través del Enex, o tener acceso directo, o a veces ni siquiera eso, tener que hacer fotocopia allí de todo el expediente y a veces allí nos encontramos con procedimientos con tomos y tomos y tomos, ¿no? Esto, de verdad, no estamos en el siglo XXI, yo no sé dónde estamos, pero no en el siglo XXI. Y esto se tiene que solucionar ya. Y aquí lo que os digo, y al propio justiciable, como comentaba antes, tú como le dices a un cliente, mire usted, no, su asunto de familia o su divorcio, o el problema que tiene usted con su hijo, su régimen de visita, que es un asunto urgente, pues se va a resolver a lo mejor dentro de dos años. Y dentro de dos años, pues ha cambiado ya la situación. A una persona que reclama una cantidad o una empresa, mire usted, reclamo, a veces estamos hablando aquí en la Costa del Sol de millones de euros, pues hunde la empresa, porque no hay una sentencia rápida. Estos desahucios, juicios rápidos para desahucios, una persona que se le mete una culpa o tiene un inquilino que no paga, tampoco se resuelve con rapidez. Lo mismo, se enquista la situación y esa familia, pues su economía se ve perjudicada y a veces pasa lo que pasa, que no tiene ni de qué forma subsistir. Un concurso de creadores para una empresa o un tema de segunda oportunidad. Es decir, no se puede admitir esta justicia y esto es porque no se dota de medios. Si verdaderamente hubiera una prioridad en este campo, pues estaríamos hablando de otra serie de cuestiones. Y no solo afecta a la abogacía, porque ellos también nos llegan al defensor del colegio a muchísimos asuntos, igual que le llega la crack al colegio de abogados, pues de una no suspensión. Por ejemplo, para un tema de maternidad, o una enfermedad grave propia o de un familiar, y a veces nos encontramos con que hay resoluciones que te dicen que no, que no suspenden el juicio. ¿Cómo que no suspende el juicio? Cuando hay, si fuera al contrario, si se suspendería. O nos dicen que tenemos que buscar sí o sí a un compañero que no sustituya en un juicio. Cuando muchas veces sabemos que el cliente te reclama a ti de forma personal y que tú vayas a ese juicio. Es decir, todos estamos en el mismo barco y todos debemos colaborar, igual que nosotros colaboramos con los funcionarios, con los letras de Administración de Justicia, con los fiscales, con los jueces. Pues el mismo trato, porque somos todos miembros, en este caso, del sistema judicial, y en el mismo ámbito. Es decir, estamos totalmente equiparados. Aquí no puede haber uno arriba y otro abajo, para nada. Y también lo sufren los propios jueces. Yo he tenido oportunidad, me acuerdo, en el mes de julio, en uno de los últimos juicios que pude celebrar, en el que llegó su señoría, si vosotros vierais cómo llegó el juez, ya con la cara desencajada, había llegado un poco tarde, ya el pobre se derrumbó, nos dijo, mira, que es que tengo aquí para el Estado, pues en menos de un mes 200 sentencias, incluso se había puesto la vacuna COVID, la estaba afectando, y estaba un hombre que no podía más con su cuerpo, pero es lo que comentaba nuestro decano. Hay un ratio brutal. Si es que no es ni un abogado, ni un juez, nadie puede dictar tantas sentencias, lleva tantos procedimientos. Todos tenemos una capacidad. Hacemos todo lo mejor que podemos para llevar adelante los juzgados, nuestros despachos, la labor a nuestros clientes, o nos apoyamos como podamos, pero sinceramente esto hay que solucionarlo una vez por todas, porque absolutamente todos resultamos afectados, o con estas dilaciones, como he comentado antes, de juicios para dentro de tres años, o a veces, como seguimos viendo en el señalamiento, cuando llegas al juzgado para esa mañana y te ves en la puerta del juzgado juicios cada cinco minutos. Y tenemos que perder absolutamente todo el día un abogado que llega a lo mejor a la media, sabemos que si como lleguemos a las 12 de media mañana tengamos señalamiento, ya tenemos perdido el día, pero vamos a acabar a las tres de la tarde. O priorizar también como, y gracias también en este caso a la pandemia, el tema de los juicios telemáticos, sobre todo en el tema de audiencias previas, yo estoy encantado de hacer también muchísimos juicios telemáticos, y además en todas partes de España, el evitarte un viaje a Madrid, a La Coruña, a Barcelona, y poder hacerlo de forma telemática, como además ya la legislación, o en este caso también dice el Ministerio de Justicia, que va a promulgarlo para favorecerlo, etc., y nos encontramos también muchísimas veces con disparidad de criterio en los jueces. Algunos lo hacen, otros no lo hacen, unos tienen medios, porque también muchísimos no siquiera tienen medios, está simplemente como comprar licencias de lo determinado de Zoom, o de que se use en cada juzgado para hacerlo. La propia Junta Andalucía tiene sus propios sistemas. Es decir, todo esto es muy fácil de hacer, por el hecho de acudir, que conseguimos también para atender a la prisión, de forma telemática a nuestros clientes. Si es que se pueden hacer cosas muy sencillitas, con las nuevas tecnologías, facilitaría el trabajo a todo el mundo, y todo el mundo, tanto la abogacía, los juzgados, los jueces, los clientes, todos se resolverían sus problemas con muchísima mayor severidad. Y en este caso seguimos, viene el nuevo año judicial, y seguramente si esta entrevista la tenemos el año que viene, Miguel, o con estos decanos, muchísimos de estos problemas seguirán vigentes. Porque no hay, entiendo, no hay por parte de nuestros políticos o por los responsables, en este caso de la Consejería de Justicia, o no es una de las prioridades, se da prioridad a la salud, a la educación y la justicia, o en este caso Hacienda, como se ha comentado, pero la justicia es una de las hermanitas pobres, y en este caso no puede ser. Por lo tanto, todos los abogados debemos unirnos. Yo, como defensor del colegiado, voy a seguir luchando, y lo sabéis que también me caracteriza por no callarme con respeto siempre. Yo nunca he tenido problema con nadie, siempre con respeto, por supuesto, pero tenemos que reivindicar lo que es nuestra labor diaria, la labor de la abogacía, y en este caso entiendo que el colegio de abogados tiene que ser muy activo también en estos campos que estoy comentando. En un ejercicio de sinceridad, ¿creéis que es más falta de medio o falta de voluntad? A los dos lo pregunto. Bueno, lo uno va con lo otro. Si no tienes voluntad, no hay medio. Y si no hay medio es porque no tienes voluntad. O sea, esto es evidente. Aquí hay dos cuestiones que son importantísimas en las cuentas públicas, que son la educación y la sanidad. Y en esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero después hay otras muchas partidas que no tienen que estar delante de la justicia. Porque la justicia permite que vivamos en un mundo avanzado, en un mundo donde se respeten los derechos, los derechos humanos y los derechos del consumidor, los derechos de las empresas, a tener resoluciones predecibles, que se producen en conciencia, donde la seguridad jurídica anima la actividad empresarial, la creación de empleo. Y todo esto requiere de una toma de conciencia de que el euro que se invierta en justicia es un euro que viene devuelto con creces. Porque genera mucha actividad, genera mucha inversión. El inversor lo que busca es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica la dan dos cuestiones. Una abogacía preparada y una administración de justicia eficaz. No tenemos una administración de justicia eficaz y en la abogacía andamos cada día preparándonos, pero sorteando los retrasos, los problemas con la tecnología obsoleta, con esa organización que tiene la justicia, esa organización a nivel de destacamento, donde vamos a una ciudad de la justicia y vemos replicado el mismo órgano judicial, como si en el órgano de al lado no estuviera pasando nada, ni hubiera ningún conocimiento que fuera extrapolable. No digo conocimiento jurídico solo, sino conocimiento de gestión del expediente, de gestión de la informática, de gestión de cada una de las cosas. Hay que dar un paso adelante en la justicia. Y estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en las dos cosas. No hay medios porque no hay voluntad y porque no hay voluntad no hay medios. O sea que al final lo uno lleva a lo otro y desde la justicia, todos los que participamos de la justicia, los justiciables, los abogados, los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios, todos tenemos que apoyarnos y pedir, porque el barco es el mismo, pedir las herramientas, los recursos necesarios para que la justicia sea de calidad, se desarrolle con unos estándares. Decía Damián, que había un juez que decía, pero si estoy haciendo un esfuerzo y me veo sobrepasado, eso, las heroicidades no son de este mundo. Entonces tenemos que dotarle a ese juez, no puede ser que un juez no tenga el office, no tenga el office, esa herramienta de ofimática y tenga una herramienta de ofimática gratuita. ¿Cuánto puede costar? Sueldo, seguridad social, ubicación, despacho, funcionario. ¿Cuánto estamos poniendo a disposición de un juez y no le damos para que tenga en su ordenador portátil tenga el office y tenga que tener el libre office o una herramienta gratuita? Es que parece que estamos en lo que prácticamente no tiene coste, un coste que podemos hablar de 100 euros al año, cuando el coste de ese señor y de todo lo que lleva aparejado serán cientos de miles de euros. Es que son despropósitos que vivimos en nuestra justicia y por lo que dice, porque no hay conciencia de lo que aporta a una sociedad avanzada, civilizada, donde se respetan los derechos y donde se anima y se fomenta la inversión. Eso, eso, todavía no lo entienden o no lo entienden con la intensidad que debieran nuestros políticos. Pues muy interesante, muy interesante. Damián, ¿quieres apuntar a algo más sobre este tema? Suscribo plenamente absolutamente todas las palabras de nuestro decano. De verdad, faltan absolutamente medios y si quiero, en este caso, volver a insistir que por parte del colegio la abogacía institucional se siga haciendo hincapié sobre todo nuestros políticos, aprovechar todas las redes sociales, lo que es la difusión, los medios de comunicación, que es donde más daño se hace, plataformas como la que tú estás utilizando divinamente, Miguel, con una nueva plataforma Twitch para llegar a nuevos nichos de mercado y que nos conozcan cuáles son nuestras reivindicaciones, etcétera, y aprovechar esta plataforma para decirlo alto y claro a nuestro consejero de justicia, a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, que haber sido una vez por todas se acuerdan de la justicia, que se dote de medios materiales humanos, tanto a los propios jueces, a la abogacía, al turno de oficio, a todo lo que estamos hablando durante esta hora y media, ¿no? También al ministerio, también al ministerio, que es quien dota de los jueces, al Consejo General del Poder Judicial, que es el que lo designa, y es generalizado, el problema es más generalizado, no tiene color político, y... No, 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 si no, si no, en todos los ámbitos. Y... Pero yo creo que, por lo menos, cada vez más, los que estamos en... estamos representando, pues intentamos trasladar esto más. Yo en cada conversación que tengo con quien quiera que sea, y hago todos los esfuerzos del mundo por acudir allí donde me llamen para llamar la atención sobre esto. Es algo que... que tenemos que hacer lluvia fina, y esto tiene que repetirse mil veces, mil veces, para que entre en la conciencia del ciudadano, y entrando en la conciencia del ciudadano, entra en la conciencia de la clase política, ¿no? Porque... Porque al final tienen que dar respuesta, y lo que tenemos es que trasladarlo a través de los medios, como dice Damián, a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales, e insistir, y poner los números encima de la mesa, y hacer las comparativas con Europa, con el resto de España, en el caso de Málaga, tenemos una situación especialmente grave. Entonces, en todo eso, estoy de acuerdo contigo que tenemos que insistir, y aunque parezcamos cansinos, no tenemos que dejar de reiterar las reclamaciones. en el caso de Málaga, leo,